¿Cuándo hemos subido a Primera? ¿La fiesta de las 6? Sí. El peor era el verano pasado, cuando yo estaba aparte con 3 o 4 otros jugadores. Alfred, el día de hoy. Alfred también. Dimitri Payet. Maxwell. El Kuai. Es un restaurante. Me gustaría ir al Brasil. ¿Al Brasil? No sé, pero algo en el deporte, seguro. Hay que trabajar. No tengo uno preferido. Jugar la Champions. Jugué la Copa del Mundo con Argentina. No. 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 No.